Cada sentencia de la Sala de lo Constitucional reviven estas críticas, principalmente del FMLN. Que la Sala maneja una agenda política de desestabilización. Pero el magistrado Rodolfo González explicó en la entrevista república con Carlos Toledo que la Sala no funciona a través de agendas políticas. No, no hay una agenda de desestabilización al gobierno. Pues la idea no es dañar al país. Nadie quiere que el país se vaya al abismo, por lo menos la Sala no. Pero sí deben asegurarse que con procedimientos irregulares desde otras instituciones no se viole la Constitución. Nos corresponde hacer nuestro trabajo en cuanto a vigilar el cumplimiento de los procedimientos y evitar que se busquen atajos, atajos ilegales, inconstitucionales para cumplir estos objetivos. Tampoco acepta que los acusen de extralimitarse fallando sobre temas que no les piden los ciudadanos que presentan las demandas. Y justifica que todo lo que resuelven está relacionado. Se parte de inconstitucionalidad por conexión. No se pueden dejar vivos artículos que tienen el mismo vicio de inconstitucionalidad y que la Sala lo advierte. Los mismos vicios señalados por el demandante. Dice que seguirán cuidando que las decisiones que tomen entre los políticos no violen la ley. Cuando un tribunal, corte o sala constitucional tiene encomendada la defensa de la Constitución, debe vigilar que no se den esos atajos inconstitucionales.